Música Sobre el majestuoso e imponente escenario que conforma la cordillera, hace 200 años, el ejército de los Andes, organizado y comandado por el general José de San Martín, llevó a cabo una de las mayores hazañas de la historia militar universal. 200 años después, mediante una operación combinada con el ejército de Chile, se revivió aquel hecho histórico que reafirmó la independencia argentina y llevó la libertad a otros pueblos del continente. Música Con apenas tres años me fui de Yapeyú con mi familia a Buenos Aires y dos años más tarde, mi padre pidió regresar a España. Con 11 años ingresé como cadete al regimiento de Murcia y en poco tiempo ya estaba tomando parte activa en numerosos combates en España y en el norte de África. Con el grado de teniente coronel, el 19 de julio de 1808, en Bailén, fui condecorado con la medalla de oro por mi participación contra las tropas napoleónicas. Nunca olvidé mis orígenes americanos y estaba al tanto de los sucesos del Río de la Plata. Al enterarme de los hechos de mayo de 1810, decidí pedir el retiro del ejército español para poner mis conocimientos y experiencia al servicio de la naciente Revolución Americana. En una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos revolucionarios de América, resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestar nuestro servicio en la lucha. El 14 de septiembre de 1811 viajé a Londres. Allí pude comprarme el sable corvo y en enero de 1812 emprendí el ansiado regreso a tierra natal. El primer triunvirato contempló mi grado militar de teniente coronel y me encomendó la creación de un regimiento para custodiar las costas del Paraná. Así nació el regimiento de granaderos a caballo, diseñé los uniformes y las insignias del nuevo cuerpo militar. El 3 de febrero de 1813 entramos por primera vez en combate frente al convento de San Lorenzo. Allí el triunfo fue total. Sentí que empezaba a crecer esa pasión libertadora. La campaña libertadora la había iniciado Belgrano con la creación del ejército del norte, pero el revés de Vilcapugio y Ayohuma derivó en mi relevo al mando del ejército del norte. Si bien acepté el cargo, también pude hacerle saber a las autoridades que sería inútil insistir por esa vía a la llegada al Alto Perú. Estaba claro que habían fracasado todos los intentos de derrotar a los realistas por el norte. La estrategia más efectiva era cruzar la cordillera con la ayuda de los patriotas chilenos, liberar Chile y de allí marchar por mar hacia Lima. En aquel encuentro con Belgrano reforcé esta idea y al poco tiempo fui nombrado gobernador de Cuyo. Con aquel nombramiento, el plan libertador empezaba a cobrar forma. Y fue el pueblo cuyano quien colaboró para armar y aprovisionar al ejército de los Andes. Las tácticas para desorientar al enemigo con informaciones falsas y estrategias de espionaje nos dieron muy buenos resultados. Sin dudas, el trabajo del sargento mayor José Antonio Álvarez Condarco, quien dibujaba muy bien y tenía una memoria notable, fue decisivo. Cruzó a Chile por el paso de los patos, que se suponía era lo más largo. Llevaba con él una copia de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas para que el gobernador español de Santiago marcó del pont la leyera. Me decía Condarco que el jefe realista se puso muy furioso, hizo quemar el acta y mandó a Condarco de regreso a Mendoza por el paso de Uspallata, que era el más corto, con la respuesta. Esa idea fue vital para tener toda la información posible para diagramar después las rutas del cruce. Entonces, resolvimos armar seis columnas de la siguiente manera. Por los patos cruzarían dos divisiones, una al mando del general Soler y la otra al mando del general Chileno O'Higgins. Por Uspallata iría a la comandada por las Heras. La tercera de las columnas pasaría por el paso de Juana. Estaría al mando de Juan Manuel Cabot. Su objetivo era cruzar desde San Juan por el portesuero de la Ramada para apoderarse de la ciudad chilena de Coquimbo. La cuarta columna, que estaba al mando del capitán de caballería Lemos, el objetivo era distraer la atención de Santiago, donde estaban reconcentradas las fuerzas realistas, y hacerles creer que por ese paso cruzaría el grueso de nuestras tropas del Ejército Libertador. La quinta de ellas sería Comecaballos. Cruzaría desde La Rioja y ocuparía Copiapó, cruzando la cordillera por el paso de Vinchina. La última sería la columna que cruzaría por el planchón. Estaría al mando del capitán Freire y su objetivo era apoyar a las guerrillas chilenas, lideradas por Manuel Rodríguez. Para hablar de la historia debemos remontarnos a la planificación por parte de General San Martín del Plan Continental, cuando se desempeñaba como gobernador intendente de la provincia de Cuyo. Él fundamentalmente ideó, teniendo en cuenta que el enemigo que tenía del otro lado de la cordillera era mayor en número y en medios, ideó la forma de cruzar el macizo andino en distintas columnas, de manera tal de poder dispersar todo el poder realista español en Chile y él ser fuerte en un determinado lugar. Y esto lo logró engañando sobre la verdadera ubicación del ataque principal, del grueso, a través de lo que se instrumentó como la guerra de Zapa. De esa manera nunca pudo el poder español en Chile saber dónde iba el ataque principal. Y él lo planificó por el lugar más difícil. Entonces fue con la columna principal por el Valle de los Patos. De las seis columnas él hace dispersar, entonces los españoles se dispersan y tenemos gente desde La Rioja hasta el sur de Mendoza. Sabía que no podía esperar del gobierno central. No quedaba otra que montar una fábrica en el campamento de Plumerillo. Y ahí, la figura del sacerdote Fray Luis Beltrán fue clave. Él fue quien fabricó fusiles, bayonetas, cañones y municiones con la ayuda de los habitantes de Cuyo. El alimento desde el primer momento fue un problema. La solución la encontramos en una comida popular, típica de Cuyo, el charquicán. Era carne cicada al sol, tostada y molida, condimentada con grasa y ají picante. Y la preparábamos agregándole agua caliente y harina de maíz. No había dinero para comprar cantimploras y los cuernos de vaca fueron de gran utilidad. Con ellos fabricábamos recipientes individuales para cada uno de los soldados. Mis tardes en el Plumerillo alternaban entre la ansiedad y la contemplación de los Andes, como buscando respuestas a mis dudas y temores. Habrían sido tantos que mi amigo Pueyrredón, en una de sus cartas, me lo hace saber así. Van los 200 sables de repuesto que me pidió, van las 200 tiendas de campaña y no hay más. Va el mundo, va el demonio, va la carne y yo no sé cómo me irá con las trampas en que quedo para pagarlo todo. A bien que en quebranto me voy yo también para que usted me dé algo del charqui que le mandé. Y carajo, no me vuelo a usted a pedir más, si no quiere recibir la noticia de que he amanecido ahorcado en un tirante de la fortaleza. Con esta y otras tantas premisas, la travesía estaba en marcha más allá de las glorias personales. El Paso Portillo de Piuquenes fue representado por el Batallón de Ingenieros de Montaña 8 y su jefe de columna fue el Teniente Coronel Cristian Carlos Mirabelli. 42 efectivos, 40 mulas, 2 caballos y 6 vehículos recorrieron 104 kilómetros en 6 días de marcha. Nosotros representamos a la columna del Capitán José León Lemos, que partió desde el Fuerte San Carlos, acá distante a unos 10 kilómetros de donde está ubicado el batallón, con la misión de proporcionar información a las tropas realistas de que en este cruce que vamos a representar, que es Portillo Argentino Paso Piuquenes, iba a pasar la columna principal del Cruce de los Andes. Esta misión fue cumplida con creces, dado que ni bien el ejército realista tomó contacto con las avanzadas de esta columna, que era reducida, solamente la componía la dotación del Fuerte San Carlos y 12 granaderos, rápidamente partió hacia Santiago a informar de que por ese lado venía la columna principal del Cruce de los Andes. La misión del Capitán se cumplió con creces, cuando llegó del otro lado de la cordillera ya las tropas realistas habían huido hacia el norte, hacia la ciudad de Santiago de Chile, y después el Capitán se reunió con San Martín, en el Valle de Chacabuco y después en Santiago de Chile. Al sur de la provincia de Mendoza, el destacamento de caballería de exploración de Montaña 15, comandado por el Teniente Coronel Héctor César Tornero, representó el Paso Planchón. La columna compuesta por 116 efectivos del ejército argentino, 22 mulas, 12 caballos y 11 vehículos, recorrió 512 kilómetros en tres días de marcha. El Paso Planchón estaba a cargo del entonces Capitán Freire. Esa columna partió el 14 de enero desde el Plumerillo, con una misión fundamental, nada más ni nada menos que tomar dos pueblos, Talca y Curicó, y sublevar a todo el sur de Chile. El combate fue al nordeste de la ciudad de Talca, donde Freire venció a un grupo realista. Obligó al comandante realista, Marcón del Pont, a distraer fuerzas. Distrajo aproximadamente 400 hombres, porque pensaba que quizá uno de sus ataques principales sea esta columna. Y esa es una obra estratégica, sin lugar a duda, del general San Martín. Una obra de engaño, llevada a cabo por el puñado de hombres, esos 100 hombres que tenía el Capitán Freire a cargo. Con mi caballos, Paso representado por el Regimiento de Infantería de Montaña 15, y al mando del Teniente Coronel César Augusto Velarde, constituyó una columna motorizada compuesta de 30 efectivos del Ejército Argentino, y cuatro vehículos, quienes recorrieron 550 kilómetros en tres días de marcha. Una cuarta columna secundaria fue la que cruzó a Chile a través del Paso Guana, ubicado en la zona cordillerana de la provincia de San Juan. En razón de la gran extensión de su itinerario y aislamiento, la recreación de dicha columna requería de un apoyo extraordinario desde el punto de vista de seguridad, logístico, de sanidad y aéreo, razón por la cual se lo desestimó a fin de garantizar la factibilidad de los apoyos en las columnas principales. A pesar de mis achaques, siempre estuve dispuesto para la lucha, y así se lo hice saber a mis compañeros. Estaba bien convencido del honor y patriotismo que adornaba a todo oficial del Ejército de los Andes. Y como compañero, me tomaba la libertad de recordarles que de la íntima unión de nuestros sentimientos, pendía la libertad de la América del Sur. Todos conocían el estado deplorable de mi salud, pero siempre estaba dispuesto a ayudar con mis cortas luces y mi persona en la situación que estuviera. Siempre junto a mi patria y a mis compañeros. El Ejército de los Andes En la operación, si bien hay un porcentaje del personal que va a ir montado, la gran mayoría del regimiento va a ejecutar el movimiento a pie. Es una marcha a pie administrativa que se va a hacer hasta el límite internacional. Desde este punto, desde el asiento de paz, son aproximadamente en el orden de los 90 kilómetros. Pero no debemos olvidar que después esa parte de esa columna va a continuar hasta la localidad de Chacabuco, en la República de Chile, que son aproximadamente unos 110 kilómetros más a pie. Doscientos años han pasado desde que el padre de la patria hizo este mismo movimiento. Los tiempos han cambiado, pero tenemos un hilo común, que son el espíritu sanmartiniano y las cualidades del soldado argentino y chileno. Mis queridos soldados, soldados en todas sus jerarquías, los invito a revivir con orgullo y profesionalismo la mayor epopeya militar en suelo americano. Si la memoria no me falla, Las Heras partió del campamento El Plumerillo el 18 de enero del 17. Y de acuerdo con el plan que habíamos trazado, avanzó por la quebrada de Cañota directamente hacia el oeste, llegando al valle de Uspallate el 20. Allí levantó un campamento temporario, estaría no más de seis días. Esto nos daría tiempo a que el grueso de las tropas, la que estaba en nuestra columna, pudiera recorrer el camino más largo de marcha. ¡Somos los luchadores! Los herederos del Ejército de los Andes. Columna del Valle de los Patos Sur. Revivamos con orgullo y profesionalismo la mayor epopeya militar en suelo americano. Esta columna se caracteriza por lo inaccesible del terreno. Nosotros podemos llegar en vehículos 4x4 y vehículos cortos, una camioneta, un unimo, hasta la estancia manantiales. A partir de ahí se acaba el camino y tenemos 4 días a Lomo de Mula. La única forma de llegar a ese lugar o es a Lomo de Mula o en helicóptero. Estamos totalmente aislados, sin poder recibir apoyo por medio automotor. Esa zona está tal cual la cruzó el general San Martín hace 200 años. Los lugares más complejos están próximos al portesuelo de La Onda y del Espinacito. Hay sendas muy estrechas que a veces obligan al hombre que va montado a quedar entre la pared del cerro y el precipicio. Hay un poco de exposición, se torna un poco, o uno lo siente peligroso porque medio que queda en el aire. Después, desde el Valle Los Patos Sur hasta el Paso Valle Hermoso, son sendas amplias que no tienen mayor dificultad. Al abrigo de las banderas de la patria nueva, emprendimos la marcha por el camino más largo, recostados en la confianza de que nuestro plan de guerra de Zapa iba a ser sumamente efectivo. ¡Suscríbete al canal! Los saltos de marcha estratégicamente planificados nos dieron la tranquilidad de no revelar los movimientos de nuestras tropas. Para ello, fue fundamental mantenernos alejados de los caminos. ¡Suscríbete al canal! No había dudas que el gobernador realista de Chile, Marco del Pont, sabía de nosotros. Prueba de ello es que tenía desplegados a mil hombres en el Valle de la Concagua y dispuso un destacamento de 250 al mando del mayor Markelli que avanzara por el camino de Uspallata. Intentaban, claro, recabar información sobre nuestros movimientos. Fue la vanguardia de este grupo, más o menos tendría unos 60 hombres, que sorprendió en la madrugada del 24 de enero a la guarnición del fortín de Pichéuta. Ahí teníamos dispuesto un cabo y 13 soldados. Rápidamente se resolvió la contienda a favor de los realistas, claro. Tomaron siete prisioneros y los siete restantes pudieron huir llevando la noticia a las heras que los esperaba en su campamento, en Uspallata. Con los hechos consumados y la preocupación de los días venideros, las tropas iniciaron su descenso con más dudas que certezas. Aún así, hay tiempo para la camaradería, un plato de comida caliente y el merecido descanso. Aún así, hay tiempo para la camaradería.